Las zonas cítricas son Linares, Santiago, Allende, Galeana, Doctora Arroyo principalmente y pues las comunidades más alejadas, pero también por eso estamos invirtiendo en lo que es la parte de infraestructura hidráulica. No tenemos que solucionar esto de manera inmediata, nada más, no podemos ser cortoclasistas. Tenemos que buscar dar una solución definitiva a todas aquellas comunidades que carecen hoy por hoy de la infraestructura hidráulica y por eso es que hemos invertido más de 30 millones de pesos principalmente en el sur del Estado para que puedan tener esa infraestructura que tanto necesitan. ¿Cómo se les está apoyando? ¿Cómo se les está apoyando ahorita? Bueno, se están haciendo no nada más tanques cisternas, se están haciendo tomas domiciliarias, tomas comunitarias, se está buscando que tengan lugares de almacenamiento y también pozos de agua y plantas contabilizadoras. Bueno, ¿cómo va con eso?